el punto de radio rebelde son las nueve y treinta y siete de la mañana y volvemos a recomendarte ir al teatro roma vos me vas a decir el teatro roma está cerrado porque estamos en pandemia por supuesto cada uno tiene que quedarse en su casa pero el teatro roma llega a tu casa si tenés la posibilidad de poder conectarte y está buscando una alternativa o el teatro roma vuelve a mostrar las grandes piezas que ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo digamos en este en esta usina de la producción que también lo es un teatro municipal para para traernos una nueva una una nueva oportunidad para para poder ver en este caso a la maestra serial esta obra de teatro que lleva adelante lucila gandolfo y que está en comunicación con nosotros lucila te saluda acá julian saúd duria giniher y federico broski de revista martia cómo te va buen día a todos qué tal revista martia muchas gracias por atendernos lucila bueno primero muy sugestiva ya el nombre que es la maestra serial con un libro que es emblemático para para los argentinos que es civilización y barbarie no de del y bueno uno de los próceres no que hemos elegido como sarmiento todo un tema de un debate que te metes con eso y en este contexto de la maestra las están pasando mal no en el contexto de pandemia con las herramientas que hay en internet y con la dificultad para para poder conectar qué tema no la docencia a través de las pantallas es toda una una nueva movida que estamos todos aprendiendo sí totalmente ahora pero cuál es el rol cuál es el objetivo de la obra que viene a traer este a esta maestra esta maestra serial que así se llama la obra y que intenta trabajar sobre el lenguaje no el lenguaje con el cual nos comunicamos diario bueno te cuento un poco la maestra serial que fue varias veces invitada participé tres veces el año pasado el anterior en el roma de avellaneda este y la verdad que tuve un público maravilloso siempre muy cálido muy agradecido acompañando muchísimo el texto de la maestra serial escrito por gonzalo de maría habla sobre una una maestra está detenida en una comisaría y está dando una declaración porque supuestamente ha cometido un delito pero antes de ella defenderse por lo que la acusan quiere explicar el contexto de toda la situación y entonces en realidad nos está mostrando lo que es nuestra sociedad y nuestra educación hoy en día ella es una bisnieta de una de las maestras que importó sarmiento a fines del mil ochocientos y su bisabuela llega a la argentina el día en que salmiento fallece entonces bueno que queda medio trunco pero pero bueno de todos modos aquella maestra la bisabuela hace los suyos y esta es una de esas maestras muy ricosas que tienen una metodología de enseñanza muy muy antigua si se quiere y se encuentra con la sociedad hoy en día donde según ella dice los alumnos son los que les pegan a los maestros no sé son la autoridad y a ella la expulsan la terminan echando de la escuela y decide salir a educar a la calle donde decide que todavía hay mucho mucho por hacer y entonces se va encontrando con un cartón negro con un travesti y este y su deseo es educarlos pero lo educa con la palabra este y ahí es donde aparece el tema de la maestra serial y no les voy a delatar mucho más para que para que tengan ganas de verla y vean como la palabra mata este bueno es que desde que arrancamos el programa estamos hablando de cómo las palabras matan no con una sociedad que a principales medios alientan a la a la relajación de la cuarentena digo hay hay con hay correlaciones directas entre la palabra y lo que termina sucediendo cuando la gente totalmente nada no desejo de confirmación digamos la habilita a lo que creen sus foros más íntimos exactamente sí este bueno yo esta obra siempre la he hecho arriba de un escenario en su momento la hacía con los escritorios porque simulábamos en la comisaría después redujimos un poco el mobiliario y lo hicimos con las sillas para que el público imaginara que estaban ahí presentes el comisario y a lo mejor algún otro oficial eso por supuesto según el relato se iba convirtiendo en otros espacios este pero bueno ahora estamos en esta situación así que vamos a ver cómo nos va con el streaming live de la maestra serial donde yo estaré hablando diciendo mi texto ya va a ver una cámara tomándome para que todos lo reciban en sus hogares bueno esto es muy importante o sea esto va a ser en en vivo o es una grabación de la de la obra en otro momento no 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 sé hace mucho tiempo se grabó en teatro y esa hace unos meses atrás se mostró a través de una plataforma del propio teatro donde se había hecho pero esto es una grabación donde la cámara me va a estar tomando y yo voy a estar diciendo el texto perfecto bueno esta opción que tienen que tienen todos y todas digo poder entrar y poder ver esta obra bueno eso es una situación muy compleja también para lo que tiene que ver con los artistas lucila me parece un momento muy difícil no de cómo afrontar esta situación donde ustedes viven de un montón de cosas pero una de ellas tiene que ver con el público como están haciendo los artistas para poder afrontar esta situación que imagino es muy difícil y que vemos un estado que le cuesta llegar a a las situaciones más delicadas de la sociedad no me imagino lo que lo que le debe costar digamos llegar a situaciones que debe que se contemplan vulgarmente como como secundarias pero que no lo son porque estamos hablando de trabajadores de la cultura no exacto un montón de gente pero no solamente los actores los directores los técnicos gente que está acostumbrada a tener un sueldo porque trabaja dentro de un teatro pero esto nos pasa a nosotros y le pasa al turismo y le pasa a los restaurantes o sea gastronomía son un montón de rubros los que están afectados y que no están podiendo tener ingresos obviamente a través de esta pandemia y su cuarentena muchos actores bueno están ingeniándoselas para hacer este tipo de streaming en vivo donde se cobra una entrada a través de platea net ticket tech y vos te conectas para ver la programación en ese momento o en algunos casos queda para demanda donde podés pagar y verlo después en mi caso particular yo además también soy maestra yo soy clase de canto con lo cual tengo la suerte de poder tener un ingreso pero pero somos muchos los compañeros que están en esta situación de no tener la posibilidad y por eso es que hay agrupaciones que se están formando pidiendo que haya más proyección de ficción argentina en la televisión para que después eventualmente uno también pueda cobrar por esos derechos y bueno viendo como todos como reinventarnos y como poder tener un ingreso a pesar de esta situación ahora pero te noto y no estás reclamando que se abran los teatros para que ustedes puedan trabajar digo porque no es para poner digamos nadie contra nadie pero el argumento hablando del rol de la obra teatro que vos llevas adelante con respecto a la palabra uno puede ver es una opinión nuestra en la ciudad de buenos aires que los restaurantes y los bares piden que se abran y en vez de un estado que diga bueno no no abran porque digo puede generar mayores contagios lo que hacen es habilitarlo digo la cultura reaccionó distinto con respecto a esto que obviamente su objetivo es la de que haya un público reunido sí bueno lo que pasa es que se corre el riesgo yo sé que hay deseos y quizás para fin de octubre algunas salas puedan empezar a abrir con todas las regulaciones protocolos y los cuidados que hay que tener desde la proximidad de la gente es decir el virus todavía no se ha ido y el riesgo se corre supongo que eso estará en cada uno yo sé que en otros países en europa se ha querido empezar a volver pero tampoco es que se puede habilitar una sala de teatro con todo el público como solíamos tener antes de la pandemia entonces este eso creo que dependerá de cada de cada productor teatral de cada sala y también del público que quiera o no ir porque una cosa es que yo decir abrir y otra cosa es que el público quiera venir también digo maravilloso que ojalá porque me parece que todos los restaurantes y los bares están queriendo abrir y es necesario pero también hay que ver cuánta gente se atreve no ojalá que de a poquito el virus se puede erradicar y que todos podamos volver a acudir a todos estos lugares pero creo que todavía hay que ser muy cauteloso y el teatro es un poco como los cines como los conciertos recitales donde se concentra mucha gente que se corre un riesgo muy grande o sea que no sé es muy difícil tomar una postura en este momento uno por supuesto que defiende a los trabajadores y quiere que las industrias todas retomen pero pero también hay un riesgo importante que así que lo importante creo que es la la el cuidado no seguir un protocolo y que el riesgo esté arriba del escenario para el actor no para el actor el director no abajo por el público mientras tanto yo creo que el riesgo lo tiene también el público en los que entran a la sala los que se congregan en el público el escenario es más fácil saber que yo estoy haciendo un monólogo solita no tengo con quién o de quién contagiarme no claro no hablaba del riesgo de metafóricamente hablando de lo que tiene que ver con con desarrollar la digamos la actuación digo en términos metafóricos pero sí mientras mientras no haya vacuna va a ser muy difícil eso incluso aunque quieran abrir la gente pueda ir por eso está esta opción que está haciendo eh la la municipalidad de Avellaneda que es poder llegar a tu casa a través de esta forma de streaming así que les recomendamos a todos que entren al teatro Roma que eh en esta modalidad desde casa para ver la maestra serial de Gonzalo de María con la actuación de Lucila Gandolfo que que la verdad me imagino en este contexto eh me imagino que que la actualidad eh va a ser algo común a la hora de ver lo que haces ahí arriba del escenario seguramente claro que sí muchas gracias Lucila bueno gracias a ustedes y que tengan un buen día septiembre dieciséis a las veintiuna horas los esperamos ahí está reforzamos la la convocatoria dieciséis de septiembre va a estar Lucila transmitiendo a través del teatro Roma desde casa a las veintiuna horas platea live trescientos pesos esto sirve para poder ayudar y bancar a los artistas eh en este momento tan difícil también y además porque lo vale el trabajo el trabajo el trabajo incluso eh en este contexto el trabajo el trabajo incluso eh en este contexto